Los partidos de fútbol son complicados, la primera parte siempre tiene más intensidad, el rival nos apretó muy bien, quizás en la segunda tuvimos más huecos y ya se lo aprovechamos. Al final fue una victoria sufrida pero abultada y contentos por la victoria. Yo quiero aprovechar las oportunidades del míster, estoy a su pleno servicio y cuando lo veo oportuno ponerme, ahí estaré y daré lo máximo de mí. El míster toma decisiones, ahora está apostando por mí y he demostrado en el campo lo que se hace y ayudar al equipo. Yo creo que nadie puede dudar de Cristian, un grandísimo jugador, no es mejor del mundo y hoy lo volvió a demostrar.